Buenas a todos y bienvenidos a TaichonTV, señores y señores, nos vamos como estáis viendo a Moscú parte 3 de World War Z y nos vamos a meter debajo de los búnkers del Kremlin a activar esa super arma rusa que quería gasear toda la ciudad hace bastante tiempo Bueno recordemos, aquí con los rusos tenemos que proteger a la doctora, bueno la doctora, sí, la superviviente, la doctora militar esta que iban a gasear a la ciudad supuestamente con gas que va a matar a vivos y a muertos por igual Bueno, parece que te vienen por delante y por detrás la consola de seguridad de la... es una metralladora y otra copeta primaria que es exactamente igual que la que llevo Bueno, vamos a hacer esto ¿Cuántos servidores civiles se escondieron aquí? No lo sé, sólo se mostró blueprints para la misión Seguirán las ruedas, hay un túnel paralelo Un red de ruedas secreto, ¿cuánto lejos va este lugar? No estamos ni tan cerca O sea que esto es súper profundo Pero vamos a ver, que le he metido cuatro tiros al bicharraco este Está lleno de zombies Pero ahí viene a por mí el puto gordo este ¿Qué? ¿Pero y esto? ¿Eh? ¿Ve? ¿Tú? ¿Hace el pitón ara? ¿Hace el peine? ¿Hace el punto? No, por sorpresa nos han cogido pero bien Pero de la espalda ni los esperaba, vaya Hombre, un fusil, prefiero estar de arma primaria Pero espérate, espérate, hombre ¡Unloaded! ¡Hey, watch your shots! ¡Focus on the moon! ¡Bull down! ¡Bull down! ¡Down you go, bitches! ¡I see a gun! ¡No, boy, ass well! ¡Nogin' them now! ¡Reloading here! ¡Joder! 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 ¡Bringing in some defenses! ¡I see ainda! ¡Joder! ¡Yo me! ¡Camatón! Puto túnel de mierda Me va a quedar una ametralladora pesada Porque no me la he guardado O sea, no me la he guardado, no la he gastado Sigue ahí Down you go, bitches Watch out, fire! Give me a sec The door's open Come with me Somebody help them Give me a sec Help them, take them down God, that stinks I'm down They're everywhere Need help Help me up Help, I can't get up Pero queréis venir ya No sé si es buena idea, pero aquí hay municiones y de todo Mejor recuperarlas, ¿no? A ver, el Sergey está medio muerto No, Ibai no Lo siento, Sergey Vamos a jurar a Sergey Este arma es una mierda Pero no tenemos otra cosa Por lo menos Conservamos una torreta pesada Pues mira, estaba debajo Pues mira, estaba debajo I'm in I'll bring the plant back on line And watch it from here Good luck Opening the hatch Ajá 9 veces más efectivo que el VX Es agente nervioso Madre de Dios, ¿no? Si el VX es una cucharadita de esa mierda Y eso está todo debajo de Moscú Madre mía Unos cuantos zopis hay en el fondo ¿Pero por qué vienen ahora? ¿Pero por qué vienen ahora? Mierda de arma Joder, hay un puto gordo esto Esto es mierda Me ha venido por... Bueno, mal Puto gritón de mierda 54 balas Y aquí De aquí hay una escopeta Hombre, pero tiene un arma decente Ok Voy a la escopeta ¿Dónde estás, crío? Pusca en adelante y llamas a la izquierda ¡Las izquierda! Fíjones cruzando, como se hace que funciona ¿De dónde salen estas mierdas, tío? ¡A la mierda de munición! ¿No había una escopeta por aquí en algún lado? ¿Dónde he visto yo antes la escopeta, tío? Aquí arriba, ¿verdad? Eso es porque la escopeta me la llevo, vaya ¿En serio? ¡Gracias! 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 Es que suenan puerta a asparto los cabrones, eh Vamos a curar a este Me quedo sin botiquín para mí, pero hay que curar a Oksana, que está reventada Municiones Vale, aquí me hay que curar a Sergei Con las manos vamos a recuperar los monotov Gilipollas este macho No 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 Holy shit, call me a crackpot again, look at this monster At the center of the room is a console, activate it to start the process Big gun ready to rock Where are you? I found the defense kit There you go Vale, torreta automática montada Subfusil con 60 balas, aquí hay más costeles molotov Sí, pero lo que estoy buscando son más torretas Me cago en la puta Five reactants must be combined in the correct order to produce the agent I will tell you which valve to open and when you must follow my instructions exactly What are you going to do? Ya, baby, king It takes me, too Lord, give me ¡Suscríbete al canal! 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 vale, que hago una activada la consola, eh c1, al frente i turned on the valve this will do some real damage give them everything we've got i'm reloading no, vamos a medir todos, no? en 6 meses podrán recuperar la ciudad gracias a ese superagente nervioso pues así se acaba la historia de Moscú si señores, así se acaba la historia de Moscú nos queda Tokio todavía me está tomando mucho tiempo y así tengo más tiempo para jugar nos queda Tokio todavía para ver qué es lo que pasa en Tokio con los zombies así que nada gente, espero que dejéis vuestro likeazo y hasta el próximo